Pintan geografías de niñez Estos años míos que soy yo Teta litoral a unas cordobesas Mapa de mi infancia, mi raíz partida en dos Alzan la inocencia y el rubor Estos años míos que soy yo Sexo en sociedad con mi fantasía Y el primer acuerdo de mi piel con otra piel Desde mi guitarra empecé a buscar mi voz En la voz de los demás Y es con su misterio que me puse a musical La esperanza Cuentan de aventuras y de azar Estos años míos que soy yo Desafiando ayer todos los molinos Y sobreviviendo a la ruleta del terror Mezcan los colores entre sí Estos años míos que soy yo Perder de empuñal Aerosoles rojos Negro el asesino Grince el viejo perdedor Es por tanta noche que disfruto de este sol Vivió pero al fin mejor Y es con la memoria que disparó al porvenir La esperanza Fue un ejemplo de uno y lo social Estos sueños simples que soy yo Sueño de seguir Ir banando acordes Sueño siempre sueño De vivir con dignidad Lanzan lo que hice a lo que haré Estos años míos que soy yo Toda eternidad Es también comienzo Esta es una regla Y la muerte Su excepción Es por tanta noche que disfruto de este sol Y lo veo al fin mejor Y es con la memoria que disparó al porvenir La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza Banda Banda Gracias.